Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación. Se lo apresta, le gusta si miro yo, se le nota, se pasean short, ella da las notas, por eso esta canción, oye loca, vamos pa' mi habitación.